Gardel es el hombre justo en el momento oportuno. Es el hombre que acompaña el nacimiento del cine sonoro y con él mismo la reconstitución de la industria. Es una industria que ahora necesita actores que hablen. Y más aún, que canten. Total, no le debo más que tres meses. Y el que va corriendo. Es que dice que va corriendo demasiado. La empresa Paramount, que es la que lo contrata a él, decide seguir avanzando sobre su penetración cultural en los países americanos. Entonces saben que en Sudamérica el género que más interesaba era el tango. Entonces lo contratan y en 1932 filma Gardel cuatro películas entre el 32 y principios del 33 en Jumbil y allí en los estudios que tenía la Paramount. Y ahí aparece Gardel muy bien plantado. ¿Cómo es la cuestión? ¿El último tango Tomo y Obligo? Tomo y Obligo es el último tango que canta en público. ¿En Medellín? La noche antes. ¿En Cali había estado la noche antes o en...? El bueno lo toma en Medellín, pero no sé si actúa en Medellín la última vez. Sí, en Medellín. Sí, no, yo creo que en Medellín. Sí, en Medellín puede ser. Bueno, no importa, no importa. Esa fue la duda. Es lo que usted siempre hace, mi querido amigo. Claro, y sí, para eso sirvo. Bien, así. Para hacerlo vacilar. Por eso está en el programa, para debatir. Yo soy un desmitificador. Vio que uno lo ve a Tatian como una especie de figura granítica, así, ¿cómo le vas a contradecir a Tatian? Bueno, mi trabajo es desmitificador de Tatian, me dicen a mí. Claro, qué válvulo. Bueno, filmó... Me va siempre mal, por supuesto. Me va siempre mal. Sí, perdón. Filmó Gardel estas películas, primero en Francia y después en Estados Unidos. En el año 34, filma tres. Sí. Y una en el 35. ¿Quién filma tres películas en un año? Gardel. Hay que ser Gardel, ¿no? Sí, hay que ser Gardel. Porque realmente no eran películas así nomás, la vimos como una producción. Y además, sí, el trabajo de Alfredo Lepera, un pibe Lepera, nacido en 1901. Que no había escrito ningún tango antes. Nada. Periodista. De aquellos tangos. Pero Gardel lo pispea, lo conoce en Europa y se lo lleva con él. Sabía lo que hacía. ¿Lo critican desde Argentina por estas películas? ¿No les gusta la crítica a la prensa argentina, al mundo del arte? Lo miran medio raro porque filma en otro lugar, dicen que no respeta los cánones. Hemos visto críticas fuertes. Han habido críticas contra Carlos Gardel por cantar en extranjero. Por cantar en francés, por cantar en el lenguaje de los napolitanos. Y bueno, produjo una controversia. Gardel se va del país en el año 1933. Y no vuelve. Vuelve ya con el corte con fúnebre. Es decir, que estuvo dos años fuera del país. Pero él quería volver a Buenos Aires. Sí, lo que se olvida en esos críticos es que gracias a las películas de Gardel, el tango se convierte en un fenómeno planetario. Claro. Porque hasta ese entonces, bueno, Valentino, en algunas películas. De alguna manera es el reemplazante de Valentino. Claro, claro. El amante latino. Exacto. El que se muere, Valentino. Y bueno, y surge esto. Hay más, mirá. A raíz del éxito de las películas, del extraordinario éxito de las películas que él filmó a Estados Unidos, Paramount acuerda con Gardel que salga de gira por Latinoamérica a promocionar las películas. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de fusilidad con ella. Voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. El propósito era volver a la Argentina después de cubrir las distintas plazas americanas, de llegar a esos lugares donde nunca nadie antes había llegado. Pero la tragedia de Medellín del 24 de junio del 35, vio por tierra con ese proyecto. Gardel muere por un accidente aéreo que se produce en la propia pista de aterrizaje. Está por salir su avión, hay un error en el banderillero, hay un malentendido en el banderillero y se produce una colisión en la propia pista, en el momento del despegue. Un día tristísimo para la República Argentina y para todo el mundo del arte en Latinoamérica. Carlos Gardel termina falleciendo en esta colisión de un avión por un error de un banderillero. No sabemos qué pasó al final. Había una controversia fáctica entre una compañía alemana de aviación, que fue el avión que estaba asentado en tierra, y la compañía colombiana, el avión donde viajaba Gardel. Parece que hubo una maniobra imprudente por parte del avión donde iba Gardel y eso determinó el accidente y la muerte de Gardel y de varios de sus compañeros. Y el nacimiento del mito. Y el nacimiento del mito. ¿Qué nos queda? Nos quedan cinco minutitos para completar nuestro programa. ¿Qué nos queda de Gardel hoy y qué está en deuda la sociedad con él para poder explotarlo, para poder revivirlo todo el tiempo? ¿Qué piensa cada uno de ustedes de su óptica? ¿Quieren empezar desde aquí? Sí, lo mismo. Yo creo que Gardel, eso es algo que yo le digo siempre a los chicos que por ahí vienen y me consultan sobre... Quiero empezar a cantar tangos, qué sé yo, una cosa así. Sí. Es una especie de atlas, de referencia permanente. Gardel es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Los grandes cantores, después de haber hecho todo el rodeo por la parte estilística del tango, los recursos expresivos, vuelven a ese origen, inevitablemente, porque hay una forma de suma inteligente de talentos que tenía Gardel que no está en ningún otro, pero en ningún otro cantor. Es como que había un gran olfato para decidir en el momento del canto cómo cerrar una frase, cuál es la manera más cómoda de hacer una melodía difícil, la articulación de las palabras, el modo de respirar, en qué lugar respirar para que una frase sea más sencilla. Es decir, una especie de gran atlas del buen canto del tango. Eso ha dejado Gardel. Para siempre, para los que se inician, como incluso para los que andamos con embelecos por ahí dando vueltas por otros lados, de golpe no está mal volver a ese punto de origen donde estaba todo, prácticamente todo. Y ni hablar desde lo musical. Sí, yo creo que la herencia, y hablando un poco más ampliamente y no solo del plano musical, sino a nivel de lo que es el paso de un artista por este planeta, cuando el artista deja completamente todo de sí, cuando el artista apuesta al 100%, cuando el artista se compromete a todo nivel hacia lo que va a suceder, es cuando genera esa herencia de belleza en un mundo que muchas veces no es tan bello, un mundo bastante conflictivo que es el que vivimos. Y me parece que Carlos Gardel, al igual que otros grandes artistas que tienen como este enfoque muy, muy, muy certero en ese horizonte que buscan, justamente lo que están dejando es una herencia de una belleza extrema de la cual nosotros y todos los que de alguna manera estamos dentro de esta atmósfera y de este universo artístico, creo que tenemos que tomar parte como una gran enseñanza. Muy bien, Américo, denme un pequeño cierre, así ya nos podemos despedir. Bueno, yo creo que Gardel es uno de los mitos fundacionales, fundantes de nuestro país. Y yo creo que esto que voy a decir, yo sé que se presta a la polémica, pero no me molesta en modo alguno. La sociedad de los países, las naciones necesitan mitos que operen como factores de cohesión nacional. Yo digo, Gardel no es el único mito que tiene este nuestro país. Cada uno puede tener una lista propia de mitos fundacionales y yo tengo otros mitos que van desde el fútbol hasta la política. Mitos fundacionales, los mitos esconden mentiras también. Una parte de los mitos es mentira, esto forma parte de la cosa. ¿Cuál es la parte de la cosa que es mentirosa, que no es cierta? Es un trabajo para investigar, para ver, pero creo que juegan un papel muy importante como amalgama de los factores de cohesión de una sociedad. Necesitamos de esos mitos. Nos hacen falta, particularmente en periodos de dificultades como este que estamos atravesando. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a vos. La conversación aquí en debate. Y habría muchísimo más para hablar seguramente de este grande, de la música mundial que todos reconocen. El zorzal criollo, el morocho, el abasto, cada día canta mejor. Lo hemos tratado de analizar a nuestra manera aquí en debate. Nos encontramos mañana a las 21. Muchas gracias. Gracias. Gracias.